Pues aquí estamos de nuevo, continuamos en directo con nuestra programación matinal en esta Casa Santa Cádiz Televisión. Ya saben, a partir de las 10 y media toda la información del carnaval, del concurso de agrupaciones del COA, que falla. Pero antes vamos a hablar de otros asuntos de muchísimo interés y en este caso culturales, porque en El Mirador tienen cabida muchísimos temas de ámbito social y demás que seguro que les interesa a muchos de ustedes. Y si no lo saben, el lunes tienen una cita a las 7 de la tarde, porque gracias al Real Conservatorio Profesional de Música, Manuel de Falla, pues se ofrecen espectáculos, conciertos, puestos en escenas para acercar la música, la música de verdad, la música en su origen a todo el público en general. No solamente el alumnado de este centro educativo. Hablamos con Carlos Jaime Sarria, gracias por estar con nosotros, profesor de este centro y responsable también de este taller de música histórica junto a su hijo Alfredo Jaime, que tenemos al teléfono, ahora lo vamos a saludar. Pero bueno, gracias por estar aquí con nosotros un ratito, Carlos, y ofrecernos la oportunidad de conocer más de cerca el Conservatorio de Música, Manuel de Falla. Bueno, pues el Conservatorio de Cádiz es un conservatorio profesional con un tipo muy heterogéneo de alumnado y es un conservatorio que comienza a ser grande, grande a nivel de alumnado y poquito a poco queremos que sea grande también en otros aspectos. De ahí el taller de música histórica y otras muchas actividades que se van haciendo. Es un conservatorio que trabaja mucho y que lucha mucho porque haya mucho amor a la música, porque los alumnos tengan muchas actividades, se hacen muchos cursos al año en todas las especialidades y muchas actividades, la verdad. Y el taller de música histórica es una de ellas. Bueno, responsable Alfredo Jaime de este taller también, bueno, conjuntamente los dos, ¿no? ¿O hay más profesorado que se encarga de este taller? No, hay profesorado que colabora, que colabora y yo les agradezco muchísimo su colaboración. Yo soy el creador del taller y el coordinador y profesor también, ¿no? Y desde hace dos ediciones, pues, bueno, tres realmente, pero dos de una manera ya prácticamente profesional, se ha unido mi hijo Alfredo y te puedo confesar que el que lleva el taller básicamente a nivel pedagógico, a nivel musical y todo es él, porque, bueno, las nuevas generaciones tienen que estar ahí. Él tiene una formación muy completa y verdaderamente es joven también, entonces su imagen con los chicos es más cercana, aunque la mía también, porque yo me llevo muy bien con ellos, con mis alumnos y tal, ellos me quieren mucho, pero no podemos negar que un chico de 23 años explicando de una manera directa y amena a chicos que son un poquito más jóvenes que ellos, pues, él hace nada era así también, pues, tiene mucho más enganche y más, es una visión más bonita, ¿no?, si quieres. Además, hablando de música histórica, pues, mejor me lo pones, porque hablar de este tipo de música, aunque los chicos y chicas que están en el conservatorio saben que música están estudiando y que van a tocar, pero, como dice, esa formación didáctica de una persona joven es muy importante, muy cercana. Claro, y además en algo tan, vamos a decir, tan complejo como es la música histórica y tan... es una... Es muy difícil, ¿eh? Sí, 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 pero realmente hoy en día es que no debemos de hablar de música histórica, eso fue hace 50, 60 años cuando empezaba el movimiento de los intérpretes historicistas que quedó sepultado en el siglo XX, por cuestiones meramente históricas también, ¿no?, quedó sepultado, hubo, a finales del XIX hubo una especie de tumulto en la sociedad y todo eso afectó a muchos tipos de artes, a la música, y no solamente a la música mal llamada clásica, ¿eh?, también a otros tipos de música, por ejemplo, el flamenco se vio muy afectado también por eso y otros tipos de música, ¿no?, o sea, se aburguesó todo eso, ¿no?, y la música no fue una excepción. Entonces, todo el verdadero carácter de la música en el momento en el que fue compuesta se perdió por una interpretación estereotipada que salió en el siglo XX, que ahí se quedó, que se fue afianzando y que todavía hoy seguimos arrastrando, ¿eh?, todos somos de alguna manera, sobre todo los músicos de mi generación y todavía muchos más jóvenes, algunos más jóvenes también, ¿eh?, todos somos, vamos a decir, entre comillas, víctimas de aquella manera de interpretar, de aquella manera de tocar, que era glamurosa, que era bonita, pero que se alejaba mucho de lo que querían los autores de la época y del verdadero sentido que tenía la música. Entonces, 50 o 60 años después de eso, en el siglo ya XXI, podemos decir que ya poco a poco, todavía no de manera como debería de ser, pero poco a poco ya no se debe de hablar de música, de violinistas barrocos, violinistas modernos, esa especie como de lucha que hubo hace muchos años, ¿no? Si eras violinista barroco, porque no es demasiado virtuoso y se pasa al barroco porque es más fácil, eso era lo que se decía, ¿no? Y bueno, esas cosas, ¿no?, a los que hacían, yo cuando era jovencito, ¿no?, pero a los que hacían música barroca se les decía muchas veces, se les llamaba hasta ecologistas de manera peyorativa y cosas de esas, ¿no? Entonces, todo eso terminó y hoy, afortunadamente, pues ya hay mucha gente que empieza a entender eso, incluso grandes solistas, en el caso del violín, grandes violinistas ya, que ya no tocan solo música barroca o del clasicismo, tocan hasta Bartók, Brahms, lo que sea, Mendelssohn, con carácter historicista. Es decir, es que lo del carácter historicista es ya, hoy en día, tocar bien. Bueno, no sé si esto hará que se cambie el nombre del taller, no creo, ¿no? No, no, porque seguimos un poquito. Es que, desafortunadamente, todavía, esto que te estoy diciendo, todavía es un poquito como de una manera un poco marginal, ¿no? Realmente ya muchos profesores, muchos músicos empiezan a entenderlo y aunque no lo practiquen de una manera muy directa, pero se empieza a entender, se empieza a respetar y se empieza a comprender que la manera verdaderamente correcta de tocar un instrumento es hacer caso de como se tocaba en la época y echar la vista un poco atrás. Como en todo, como en todas las cosas y en la cultura, sobre todo. Bueno, vamos a saludar a Alfredo Jaime, que lo tenemos al teléfono. Muchas gracias por estar ahí. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ya nos ha dado Carlos una clase magistral. Ahora es el turno de otro de los jóvenes profesores, como es el caso de Alfredo Jaime. Y, bueno, queremos que nos cuente toda esta experiencia en el Conservatorio de Música y sobre todo en este taller que, como decía Carlos, es ya algo muy familiar dentro del conservatorio, ¿verdad? Sí, efectivamente. Yo fui alumno del conservatorio hace no muchos años. Y ya, mientras que yo estaba en el conservatorio, pues sí que yo, ya desde pequeño, por mi padre también, pues ya me metí en lo que, bueno, por aquel entonces, pues decíamos como la música barroca, ¿no? Digamos, la manera de interpretar ese tipo de música teóricamente informada. Pero después, cuando me fui a hacer la carrera en la SMUC, en la Escuela Superior de Música de Cataluña, a través, pues, bueno, de muchas experiencias, profesores y tal, me di cuenta de que realmente no era algo que estuviera reservado solo para la música barroca, sino que, como ha explicado mi padre, es una cosa que, o sea, es una forma de ver la música que se pueda aplicar a cualquier música realmente. Porque, al final, lo que consiste, lo que llamamos ahora, ¿no?, el criterio históricamente informado, la interpretación histórica, no es más que contextualizar la música del pasado para hacerla ahora en el presente, ¿no? Porque, claro, tenemos que entender que todo lo que llamamos música clásica no es una música de ahora, del presente. Entonces, claro, al igual que todos entendemos, pues, que en el siglo XVII había pelucas, o después, o cuáles son los cambios de finales del siglo XVIII, la ilustración, la revolución francesa, como es la burguesía en el siglo XIX, y que el ser humano era diferente a como somos ahora, pues, todos los criterios estéticos y artísticos eran diferentes también. Entonces, claro, para interpretar la música del pasado necesitamos entender el pasado. Y es algo como que muchas cuestiones, muchos ámbitos de la vida, que lo tenemos muy claro, pero parece que en la música académica no lo está tan claro. Es como, o sea, como pongo el ejemplo de una película de época, ¿no?, como la de Napoleón, que han sacado hace poco. Es como si la gente saliera en la película, pues, con relojes, con móviles, y, pues, todo el mundo diría, pues, no, en la época de Napoleón no había eso, ¿no? Claro, evidentemente. Bueno, cuando hablamos de música parece algo muy complejo, ¿no?, porque aprender a tocar estos instrumentos de forma virtuosa, las personas que no tienen ni idea de tocar un instrumento ven magia en la música. Como bien decía, no tiene nada que ver la música del pasado con la de ahora, pero está muy vinculado y yo creo que se puede traer al presente y no podemos entender una música actual, cuando hablamos de música de verdad, no se puede entender la música actual sin comprender el origen de la música. Y eso también hay que enseñarlo en el conservatorio, evidentemente. Claro, al final, como todo, ¿no?, o sea, para entender el presente hay que entender el pasado, de dónde venimos. Y, sí, sí. No, no, sí, 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 sigue, sigue, sigue. Y eso que, bueno, estamos hablando del pasado, pero estamos haciendo una entrevista como a distancia, ¿no?, entonces... ¿Verdad? No, pero... Algo impensable en el pasado, ¿verdad?, que también hemos avanzado tanto en los tiempos que eso también iba a preguntarlo yo ahora, ¿cómo influyen las nuevas tecnologías y todo esto? Bueno, y una pregunta que tiene que estar sobre la mesa, sin ningún tipo de dudas, es cómo afecta todo eso de la inteligencia artificial, en la música de este tipo, en la música, ¿cómo afecta? Sí, pues, el otro día lo hablaba, ¿no?, en uno, en una, al final de un ensayo y tal, o sea, hoy tenemos la suerte y la desgracia a la vez, como un arma de doble filo, de que tenemos muchísima información a nuestro alcance, muchísima, por no decir prácticamente toda. Entonces, para el ámbito en el que nosotros estamos metidos ahora, en la interpretación histórica de la música, ya toda la información que a lo mejor en el pasado, o sea, hace unas décadas había que irse a una biblioteca, había que buscar un disco, había que tal, o sea, hoy con Spotify, YouTube, toda la información que hay en Internet, o sea, todo está muy cerca realmente, o sea, cualquiera que quiera saber algo lo tienen muy cerca, y claro, digo que es un arma de doble filo porque está muy cerca, pero a la vez, claro, como ya está ahí, pues se da por hecho y no se hace de esa información, ¿no? Ni se valora, ni se accede. Ni se valora, claro. Entonces, claro, hay que tener mucha curiosidad, hay que tener muchas ganas, mucho amor por lo que se hace, para al final, pero bueno, el que lo quiera aprovechar y eso tiene ahí todo, o sea, que está todo ya al alcance. Me pide la palabra, Carlos. Sí, yo muchas veces, hablando con Alfredo, y es en esos momentos en los que uno se siente muy viejo, le digo que siempre le he explicado que, bueno, muy viejo, pero no hace tantos años esto, ¿no? Es que el tiempo va muy rápido y la evolución esta digital es vertiginosa. Cuando yo tenía su edad, yo recuerdo, incluso más niño, ¿no? Los medios eran verdaderamente primarios, primarios comparados a lo que tenemos ahora. O sea, yo no podía ni imaginarme, a lo mejor, pues que 40 años después, ¿no?, iba a tener un cacharrito, un teléfono en la mano, que para que lo, o sea, que lo que menos utilizamos es como teléfono, donde tú tenías tu vida ahí, ¿no? No solamente la música y todo eso, sino tu vida ahí metida, ¿no? Cuando perdemos el teléfono nos ponemos hasta muy nerviosos. O sea, vértigo. Entonces, yo se lo digo, digo, bueno, él hasta hace pocas semanas ha conocido mi colección de CDs que yo tenía porque ya no la tengo, porque me deshice de ella y porque considero que no sirve para nada y, bueno, que la vida hay que cambiar a veces, ¿no? Y ahora lo tengo todo en el teléfono en Spotify. Eso lo hablo mucho con mis alumnos, ¿no? O sea, cuando yo era niño, vamos, yo tenía para conseguir un disco que eran muy caros, tenía que ir a una tienda especializada, un disco, ¿eh?, de una obra que seguramente no estaba, tenía que comprarme, yo quería la primera de Mahler, pues tenía que comprarme la quinta, que era la única que había grabada a mi alcance y todas esas cosas, ¿no? O irme a la fonoteca de Barcelona, a ponerme unos cascos toda la tarde y escuchar lo que buenamente pudiera ir. Una búsqueda que se hacía, que lo vemos hoy día y se hace eterna. Claro, claro. No lo comprenderíamos. Efectivamente. Y hoy en día le das a un botoncito, yo estoy en clase a veces con un alumno, espera, escucha, pum, y en 20 segundos le pongo además la versión que yo quiero, o sea, es increíble. Entonces, yo se lo digo a los alumnos que tienen un potencial de información tan tremendo que si lo desaprovechan es un verdadero crimen, ¿no? Entonces, por desgracia, muchos lo desaprovechan, muchas personas desaprovechan eso. Y Alfredo ha dicho, es un arma de doble filo, ¿no? Es que siempre utilizando bien esto, esto es maravilloso. Y Alfredo es joven, que si tiene 23 años es que nació ya en los 2000. Él no ha conocido, él conoció los CDs. Él no ha conocido, ¿verdad, Alfredo? No ha conocido esa época anterior de la que estamos hablando. Claro, prácticamente no. Él conoció los CDs, pero que era muy pequeño y tal, y él ha conocido el Spotify y él todo lo tiene ahí, tiene su vida musical está ahí metida. Bueno, dos generaciones con un punto de vista diferente, pero que al final desembocan en la actualidad, en el presente, ¿no? Sí, pero en lo principal tenemos los mismos puntos de vista. Genial, genial. Bueno, pues vamos a hablar de lo que vamos a ver el lunes. Exactamente qué vamos a ver y de qué vamos a disfrutar. Sí, el lunes vamos a ver el concierto del taller, que el taller se desarrolla en tres fines de semana, muy, muy intensos. Solemos ensayar, trabajar mañana y tarde, sábados y domingos, ocho horas de ensayo cada sábado, cada domingo, llevamos ya. Este último ha sido agotador porque está todo concentrado. Entonces, el trabajo que hemos hecho estos tres fines de semana, que este fin de semana va a ser los ensayos generales, por decirlo así, los últimos ensayos, el último trabajo, ponerlo todo a punto ya, pues todo esto se va a mostrar el lunes a las siete en el auditorio de la Casa de las Artes. Entonces, ahí se tocarán las cuatro obras que hemos trabajado, que ahora hablará muy brevemente, si quieres, Alfredo, del porqué de ese programa. Son tres autores del barroco y un autor de principios del clasicismo, pero todo con un hilo conductor que nos va a llevar al segundo taller de este año, que lo vamos a hacer casi, bueno, generalmente hacemos uno por año, pero este año nos hemos venido arriba y vamos a hacer dos. Y para el segundo taller, que va a ser finales de febrero y marzo, viene además Lorenzo Coppola, que es un músico muy afamado, fue profesor de Alfredo Lasmuc y es el mejor especialista que hay de clasicismo, uno de los mejores de Europa. Es el clarinetista histórico más famoso que hay en el mundo. Fue el único hasta ahora que ha grabado el concierto de Mozart con instrumento de época, es el clarinetista de la barroca de Friburgo. Y este señor, que está en la Arcadia, como dice nuestro programa, este señor que es una eminencia, es a la vez, como todos los genios, pues una persona muy sencilla. Entonces, Alfredo le habló del taller, ah, cuando queráis contar conmigo, y lo hemos convencido. No ha sido fácil por la fecha, porque el único fin de semana al año que tenía disponible ha sido el del 11 de marzo, y hemos tenido que hacer maravillas también en el conservatorio, porque el auditorio está muy cogido, etcétera. Pero bueno, al final es un honor que venga y ese fin de semana del 8, 9, 10 y 11 de marzo vendrá a dar unas masterclass y trabajaremos un repertorio muy, muy interesante. No sé si Alfredo quiere que lo diga. No, Alfredo, claro. Que lo diga él. Tiene que añadir información. Porque no sé si voy a meter la pata. Sí, sí. Que lo diga. Bueno, pues cuento un poquito cuál es el programa y la esencia, digamos, de lo que ahora en este curso. Porque, bueno, digamos, en cada edición del taller nos centramos como en un repertorio concreto y esta vez lo que estamos viendo es repertorio de principios del siglo XVIII, entre 1700 y 1750, 60 más o menos aproximadamente. Y la idea, sobre todo, las obras que hemos escogido es para reflejar cuáles fueron los cambios estéticos que se produjeron a principios del siglo XVIII, que, digamos, es el momento en la historia de la música moderna desde 1600 hasta la actualidad. Digamos que fue el momento en el que más todo exerveció, en el que más cosas cambiaron, en el que más... Porque fue, bueno, fue el siglo de la ilustración, fue el siglo en que se cambió muchísimo tipo de mentalidades, fue un siglo que culminó con la Revolución Francesa y, claro, este tipo de cambios no vienen de un día para otro. Entonces, bueno, en la música empezamos, hacemos una obra de Corelli, que fue un compositor, un violinista de principios de siglo italiano, que, digamos, es lo que hizo en sus obras, en sus sonatas para violín y en sus conciertos y en sus sonatas en trío, fue, digamos, reunir todo lo que se había hecho durante el siglo anterior en cuanto a las bases de la armonía y la composición en una misma obra. Entonces, él publicó sus sonatas, el 1 de enero del 1700, o sea, totalmente un visionario, como diciendo esto va a dar pie a todo el siglo. Y de él interpretaremos un concierto, que es el concierto hecho para la noche de Navidad, que, bueno, que tiene además una línea argumental basado en el día de Navidad y tal. Luego interpretaremos un concierto de Charles Abisson, que era un compositor inglés, pero que hizo unos arreglos de las sonatas de clave de Scarlatti, que era un compositor italiano también, que entonces, bueno, eran unas sonatas muy famosas en la época y, claro, hacer un arreglo de esas obras que eran de teclado, hacerlas para orquesta, era como éxito seguro, ¿no? Después interpretaremos un concierto para violonchelo de Nicola Pórpora, que lo tocaré yo con el violín, o sea, lo he hecho un arreglo para tocarlo con violín en vez de con violonchelo. Y, bueno, Nicola Pórpora es uno de los máximos exponentes de lo que se llama la Escuela Napolitana, que es donde, bueno, surgieron los conservatorios, donde surgió también una escuela muy importante de composición. Y, bueno, digamos que es una obra que muestra muy bien cuáles son los principios de la composición en esa época, ¿no? Y que poco a poco se ve que se van introduciendo los cambios estéticos que se dieron ya en una obra muy importante en Napolitana también, que es la ópera, el intermecho cómico La Selva Padrona, de Percolesi, que es una obra en la que, bueno, es muy importante porque, por primera vez, en la historia, en la ópera, en el teatro musical, en vez de hablarse de, digamos, de mitos, de utilizar otras figuras externas para expresar los sentimientos de las personas, se utiliza personas normales y corrientes, que esto viene un poco ya de la comodidad del arte también. Y, bueno, pues todo esto, todas estas nuevas corrientes estéticas nuevas se van incluyendo en la música. Y ya culminaremos todo esto con una sinfonía de una persona que fue muy importante, importantísima en la historia de la música, que fue Frank Joseph Hayen. Y entonces interpretaremos una de sus primeras sinfonías, la número 6, que hizo 104 sinfonías, o sea, hizo muchísimas. Y, perdón, que es que a veces, no sé si se me escucha, ¿sí? Sí, perfectamente. Estamos aquí muy atentos a la explicación que nos está dando porque esa es increíble. Además, yo creo que nos van a entrar ganas a mucha gente de ir a ver ese concierto, que además hay que decir que es con entrada libre. Sí. Es muy interesante. Y nos va a abrir las puertas, Alfredo, al conocimiento de la música y de este taller. Se nos acaba el tiempo y yo no quiero dejar pasar la oportunidad de preguntarle a Carlos rápidamente, que ya contaremos con vosotros en otro momento en el programa de Cultura, más extendidamente para hablar del programa, de estudios del conservatorio, pero una pincelada del acceso a este conservatorio, de quién puede estudiar aquí y las puertas que nos abre al mundo de la música y a la formación. Bueno, el acceso a los conservatorios andaluces, no solamente el de Cádiz, que son conservatorios públicos, tienen un relativamente fácil acceso, ¿no? Que es... Lo que pasa es que sí, que es verdad. Otro día hablaremos de los pros y los contras de la educación musical en España, que ese es un tema muy complejo. Para tratarlo a fondo, sí. O sea, un programa. Tenemos que... O una parte de un programa. Pero el acceso, sobre todo, básicamente, según los conservatorios, en el conservatorio de Cádiz, bueno, puede acceder cualquier persona haciendo una prueba de acceso, que se hace... Bueno, en marzo, abril, son ya las solicitudes para hacer las pruebas en junio y cualquier persona puede acceder. Obviamente, y de eso hablaremos ya en ese momento, tienen prioridad los niños de siete, que cumplen ocho años en el momento del acceso, ¿no? Entonces, casi todos los que entran suelen ser niños y luego también algún adulto, etcétera. Pero tienen prioridad los niños de ocho años. Cualquier padre que quiera que su hijo comience los estudios musicales, que esté atento en marzo, que llame al conservatorio, que esté atento. Ya mismo, ya el mes que viene. Para hacer la solicitud. Es una prueba sencilla, no es una prueba que el niño se tenga que preparar, simplemente para ver los conocimientos un poquito básicos. Hombre, para eso entran ahí, para aprender, a ver si supiéramos. Claro, claro. Entonces, de eso hablaremos también. Pero bueno, en principio sí puede entrar cualquier niño de esa edad y cualquier adulto también lo puede intentar, ojo. Y si no, si el adulto tiene unos conocimientos previos, está la entrada un poco por la puerta de atrás, pero legal, ¿eh? No, no por la puerta de atrás, es una broma. La entrada a un curso, por ejemplo, a segundo, tercer curso de básicas, teniendo ya conocimientos, haces una prueba de acceso, donde se te valora si tienes los conocimientos, por ejemplo, de segundo, y entras en tercero. Entonces, esa vía para los adultos es un poquito más fácil, ¿no? Porque entran, si tienen los conocimientos, entran. En el otro es más difícil, más complicado, porque tienen prioridad los niños pequeños, ¿no? Por edades. Pero si tú te preparas un poquito el instrumento, el lenguaje musical y haces la prueba, por ejemplo, para acceder a tercero de básicas, que no es demasiado complicada, pues puedes acceder con la prueba de acceso a ese curso. Pues muchísimas gracias, Carlos y Alfredo. Bueno, ha sido un placer enorme hablar con vosotros, de verdad. Nos habéis enseñado muchísimo en poco tiempo, pero invitación asegurada para otro programa con más tiempo, y sobre todo porque es muy interesante hablar en el ámbito cultural de la música. Y de la música, yo siempre digo de la música de verdad, la música en su origen y de la música como conocimiento del arte y de la cultura. Muchísimas gracias y buenos días. Pues hasta aquí llegamos nosotros en El Mirador. Les dejamos con las Mañanas del Falla. Que disfruten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!